El numerito que hemos visto esta mañana cuando OMS, el exconseller de la Generalitat y ahora portavoz en el grupo mixto de Convergencia, ha ido a declarar en el Tribunal Supremo, forma parte de la política espectáculo a la que nos tienen acostumbrados, la Generalitat de Cataluña, Convergencia y Unión, y es la que cuando no se tienen argumentos, cuando no se tienen ningún tipo de razón, se organizan peregrinaciones como la que hemos podido ver de OMS, acompañado de dirigentes de Convergencia. Quiero recordar que esa peregrinación hacia la puerta de un juzgado no es nueva. Los de Convergencia ya nos tienen acostumbrados y el episodio que hemos vivido hoy, el episodio que hemos podido ver en la Puerta del Tribunal Supremo, forma parte de la segunda parte que ya vivimos en el año 2013, cuando los mismos dirigentes acompañaron en este caso a Uriol Pujol a la puerta del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. Parece que no les acabó de salir todo lo bien que ellos esperaban. Yo quiero recordar a Convergencia y a sus dirigentes que si hoy han tenido que ir al Tribunal Supremo, no es porque les persiga el Estado, porque los españoles no seamos muy malos. Ha tenido que ir OMS al Tribunal Supremo porque en Cataluña, el gobierno de Cataluña del que él formaba parte, se dedicaba a saltarse la legalidad según sus preferencias y según sus gustos. Se dedicaba el gobierno de Cataluña y se sigue dedicando a adoptar las decisiones en función no de las normas de juego, no en función del Estado de Derecho, sino en función de sus intereses electorales, sus intereses ideológicos o sus intereses de partido. Y cuando un dirigente político, como es el caso de OMS o los de Convergencia, se saltan el Estado de Derecho a la torera, como han hecho, pues acostumbran a acabar como acabó en otras circunstancias, Convergencia y Oriol Puyol, y ahora, como ha ocurrido y como hemos podido ver en la puerta del Tribunal Supremo, con OMS. Cuando uno incumple, cuando uno se salta el Estado de Derecho, acostumbra a pagar las consecuencias. Pasará un mes, pasarán diez meses, pasará un año, pero al final acaban teniendo que desfilar y teniendo que salir imputados del Tribunal Supremo o de los Tribunales de Justicia. Nosotros pediríamos a Convergencia que en lugar de dedicarse a la política espectáculo, que en lugar de dedicarse a intentar organizar procesiones a la puerta de los juzgados, porque no tienen argumentos, lo que tendrían que hacer es abandonar el camino de la radicalidad, abandonar un camino que a lo único que les ha llevado, a lo único, que el único resultado que han obtenido es que no puedan sentarse a pactar con nadie. Es lamentable que Convergencia no pueda sentarse a pactar con nadie, solo con la CUP. No se pueden sentar con el Partido Socialista, no se pueden sentar con Ciudadanos, no se pueden sentar con el Partido Popular, solo se pueden sentar con aquellos que van con el mechero y con la gasolina a quemar banderas, con los de la CUP. Y a mí me parece que no es lo que necesita Cataluña. Estaría bien que los dirigentes de Convergencia utilizaran la hemeroteca y vieran cómo acabó Ibarreche en el País Vasco cuando actuaba como ellos están haciendo en estos momentos en Cataluña. O sea, Ibarreche intentó fracturar la sociedad catalana, la sociedad vasca, Ibarreche intentó dividir a los vascos entre buenos y malos, y al final Ibarreche ha acabado como acabaron. Y Convergencia y sus dirigentes acabarán igual que Ibarreche. Porque el camino de la ruptura, el camino de la división, el camino del enfrentamiento, no lleva a ningún lado. En relación a las afirmaciones de Xavier Rías, a mí me parece que hacer ese tipo de afirmaciones solo son fruto de una persona que no tiene nada que ofrecer a la sociedad catalana, que no tiene ningún argumento y que utiliza una base argumental que cae por su propio peso. Porque hemos visto en ocasiones que el resto de partidos de la oposición han pedido no tan solo la comparecencia del ministro Fernández Díaz, sino de cualquier otro ministro. Por tanto, decir que el resto de partidos tienen miedo a pedir la comparecencia del ministro interior por si les saca no sé qué cosas, pues a mí me parece que es un argumento que cae por su propio peso y que obedece al grado de desesperación que están viviendo algunos dirigentes de Convergencia que les llega a argumentar cosas tan absurdas como la que hoy planteaba Xavier Rías. Gracias. 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 Gracias.